La bolsa española que cerró la semana pasada con una revalorización del 1,7% se encuentra tras la apertura en los 9.260 puntos. Las principales referencias bursátiles las encontramos en el vaivén entre Estados Unidos y China. Ello se produce tras conocerse la noticia de que Google y las principales tecnológicas han roto los negocios con Huawei, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunciase la semana pasada que incluía a esta última, a Huawei, en la lista negra de referencias comerciales. La bolsa de Shanghái se ha dejado el 0,4 en una sesión en la que se ha conocido que el PIB de China creció dos puntos porcentuales entre enero y marzo. El principal indicador de Tokio, el Nikkei, avanza en la apertura un 0,24%. En el panorama europeo, París se deja un 0,15, Frankfurt pierde el 0,10 y Londres, sin embargo, creció un 0,07%. Y dentro del selectivo español, los valores que más crecen son las energéticas Acciona y Endesa y la petrolera Repsol, con subidas de más de un punto respectivamente. Y AG, afectada por el alza del crudo, es el valor más bajista de todo el IBEX, con una caída de punto y medio, seguida de Melilla Hoteles, que se deja un 1,32%. Por su parte, la prima de riesgo se encuentra en torno a los 96 puntos básicos. Y en el mercado de divisas, el dólar se mantiene firme y el cambio frente al euro se encuentra en los 1,11 dólares. La libra, por su parte, continúa con una tendencia bajista. Y en el mercado de materias primas, el barril de petróleo de Brent, de referencia en Europa, se estaciona en los 73 dólares, pudiendo alcanzar máximos anuales.